Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con temas relacionados con Ingeniería de Features. Vamos a ver un poco de qué se trata este concepto de Feature Engineer, o también vamos a ir por el lado de las transformaciones, algunos métodos para la construcción de variables, a través de discretización, normalización y binding, y algunas evaluaciones de las transformaciones que vamos a ir realizando. Bueno, cuando hablamos de Ingeniería de Features, dentro del proceso de descubrimiento de conocimiento, vamos a referirnos puntualmente a cuestiones de transformación de dominios. Algunas de estas cosas ya estuvimos usando indirectamente, que fue, por ejemplo, cuando escalábamos con Zscore, o con mínimos y máximos. Bueno, hoy le vamos a poner nombre y vamos a ver algunas cuestiones particulares de estos métodos. Esta transformación de datos, lo que va a hacer puntualmente es modificar un dominio y llevarlo a otro donde no pese las unidades de medida de las variables originales. Parte de estas tareas tienen que ver muchas veces con problemas donde, o son necesarias muchas veces en problemas donde vamos a necesitar calcular alguna medida de distancia, o donde la unidad de medida es extremadamente sensible, o podría sesgar los resultados de una clasificación, de un ajuste basado en regresiones, o también muchas veces necesitamos hacer un proceso de transformación para poder no solo mejorar algún proceso de aprendizaje, sino también para generar buenas condiciones para entender los datos. Muchas veces hay transformaciones lineales o basadas en descomposición de algún tipo, como hacen en PCA, donde ustedes también aplican una transformación, una rotación, a un proceso de ese tipo que facilita también la interpretación de los datos y algún análisis exploratorio. Entonces, no solamente va a ser, como yo les puse acá, la tarea de mejorar el rendimiento de modelado de un conjunto de datos mediante transformaciones, este proceso de ingeniería de features, sino que además también podemos mejorar algunas cuestiones de entendimiento, o de interpretación de los datos. Parte de esas tareas de transformación tienen que ver con normalización de los datos. La normalización de los datos lo van a ver presentado, o puede tener diferentes variantes dependiendo si, por ejemplo, yo voy a hacer solamente un rescalado de los datos, por ejemplo, no sé, tengo un factor de escala, por el que almacené todos mis datos en enteros, o en algún tipo de entero de 16 bits, entero de 8 bits, entonces hay un factor de escala que me permite hacer una transformación de ese número entero, que puedo almacenarlo y accederlo mucho más rápido, y hay un valor que me permite transformarlo. Este tipo de... Después tenemos otras transformaciones que tienen que ver simplemente con estandarizar los datos, es decir, llevar todo a un único dominio, o a un único rango de valores que sea comparable, la mayoría de estos métodos tienden a dar rango de valores 0 a 1, o menos 1 a 1, depende de los problemas que sigan después más adelante, hay veces que conviene tener el 0 en el medio e ir a una estandarización de menos 1 a 1, generalmente en redes neuronales van a ver que cuando cuando se estandariza o se normalizan los datos, vamos a generalmente trabajar con un rango que va de menos 1 a 1, o dentro de del abanico de soluciones que tenemos, o de métodos, vamos a encontrar los más los métodos más habituales de uso que tienen que ver por ahí con diferencias de mínimo a máximo, es decir, una transformación lineal entre el mínimo y el máximo de un dominio contra otro que sería 0 a 1 o menos 1 a 1, z-score y escalado decimal. La normalización esta de mínimos y máximos tiene que ver con es parecido como si uno tendría una recta que pasa por dos puntos y de un lado tengo un dominio que sería el original de la variable y del otro lado tengo la transformación hacia donde quiero ir. Y entonces ajusto una recta dada por estos mínimos y máximos que me va a permitir ir de un dominio a otro, es decir, del dominio original de la variable a un rango entre 0 y 1. en el caso por ejemplo fíjense para el dataset de Iris si tengo la variable zepallem yo tengo valor mínimo máximo cada valor a cada valor de mi dataset le restaré el mínimo de esa variable y lo divido por el rango es decir la diferencia entre máximo y mínimo y eso me va a generar valores entre 0 y 1 la limitante que tiene este método particularmente es que yo debería conocer el rango efectivo de la variable que estoy transformando por este método o puede ser que haga alguna transformación y después me aparezca un mínimo más mínimo que el que yo había visto en esa muestra o un máximo más máximo mayor del que había visto en ese momento entonces estaría escalando con valores no vistos y entrenaría algún tipo de modelo con valores no vistos otra de las técnicas que esta sí la estuvimos trabajando más por ahí porque la estuvimos usando creo que la primera o segunda clase cuando comparábamos los box plots y usábamos la función scale en r que lo que hace es una una operación de centrado ¿sí? centrado por respecto a la media esto me daría todos valores con media cero y desviación estándar uno la idea la idea de este método está un poco mejor que utilizar mínimo y máximo porque acá yo trabajo con dos parámetros de referencia sería la media y el desvío y aplicaría cualquier valor nuevo que viene ¿sí? entonces ahí mejoraría ese problema lo que tiene que es extremadamente sensible a valores atípicos eso ahora en un cachito vamos a ver que uno podría modificar esta este z-score a partir de la utilización de la mediana eso lo vimos también cuando estuvimos analizando outliers ¿sí? que calculábamos el z-score modificado a partir de la mediana y algún rango es decir pero fíjense que en la en que todos los métodos estos de normalización o estandarización de variables todos van a tener un valor de referencia contra el cual van a van a tratar de centrar la distribución de mis datos ¿sí? los observados y lo va a dividir siempre por alguna dispersión la mayoría de los métodos estos de normalización trabajan de esa manera ¿sí? es decir le saco a todo una misma una misma cantidad y luego divido por alguna dispersión en el caso este de z-score para los valores extremos que tenía de mi z-parlen ¿sí? así se verían se van a ver los valores calculados de z-score y esto tiene que ver un poco con también si lo relacionamos con con el tema de valores extremos también tiene que ver un poco con cuántos desvíos se manejan esos valores de la media y todas esas cuestiones pero que cuando buscamos estandarizar bueno vamos a poder llevar todo a un dominio que va de menos de menos 2 a 2 más o menos depende cuán sesgada esté la distribución ¿sí? el tercer método de normalización tiene que ver con lo que se llama decimal scaling esto tiene los mismos problemas que el mínimo y máximo ¿sí? pero es un método bastante simple donde uno toma su su variable ¿sí? y para lo único que debería hacer es ver cuán grande es la parte entera que tengo ¿sí? entonces a mis valores los divido por la cantidad de dígitos de la parte entera que que tengo ¿sí? y por ejemplo para si el rango de mis valores va de 4.3 a 7.9 sería ese 4.3 o ese 7.9 dividido 10 crea la cantidad de por 10 a la 1 perdón que es la cantidad de dígitos que tengo que tengo en esa parte entera ¿sí? esto me da valores de menos 1 a 1 ¿sí? y acá también lo que pasa lo que puede pasar es que me venga algún valor después más grande o algún otro valor más chico y me quedan me quedan fuera de de rango ¿sí Victoria? Sí, no iba a preguntar creo que no me quedó muy claro lo de la parte entera o sea si tuvieras ahí un valor por ejemplo que fuera no sé 24.3 ahí sería 10 a la 2 claro ah ok está bien entonces si me quedó claro gracias no no bien entonces fíjense igual la perdón la potencia ahí depende del término más grande ¿no? el máximo de todos si uno que es 24 y el otro que es 120 ahí divisa todos por 100 por 10 por 10 a la 3 ok esa parte entera es la parte entera del término del valor más grande que yo tenga en todo el dataset sí ok pero eso puede ser como que lo terminás dividiendo por un valor muy muy grande o no sí sí tiene esos tiene ese problema podés hacer un número muy muy chico eso depende mucho del rango que estás analizando en realidad es que el que tiene más dígitos significativos ya puede ser el más grande o el más chico es decir menos 208,20 son 3 porque el más chico tiene 3 dígitos significativos entonces la idea es llevarlo hasta ¿no? ¿es así o no? me parece como que es el más grande o el más chico el que tenga más dígitos significativos de la manera sí sí digamos esta esta es la cantidad de dígitos la cantidad de dígitos que va a tener ¿sí? mi dominio de esta variable en este caso tiene uno solo ¿sí? acá podría decir como el máximo podría decir 100 si el máximo mi máximo es 100 yo acá tendría que poner 3 ¿sí? después si tengo un problema de sesgo de la variable eso esto tiene el mismo problema que los mínimo y máximo no puedo decir si tengo un valor extremo me complica ¿sí? en el caso de puedo llegar a maniobrar a partir de elegir alguna medida de tendencia central como la mediana que me ayudaría a corregir ese problema claro o sea el mínimo y máximo y el decimal scaling son los dos también no robustos en ese sentido o sea igual que el zscore simplemente que el zscore tenés otras formas de modificarlo si lo podés robustizar un poco más digamos claro claro cosa que no pasa con 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 el otro claro bien una una cosa que que es importante acá es que estos estos escalados trabajan sobre el dominio pero sin modificar la distribución que tienen los datos es decir la variabilidad que yo tengo dentro de ese para esa variable independientemente del método que yo aplique debería es decir no es que debería no se va a ver afectada serán mis datos originales yo apliqué un mínimo máximo un zscore en este caso porque la variable es bastante estable no tengo problemas de de valores extremos y o ruido si ahora esto es lo que veníamos hablando recién si yo tengo alguna observación o dentro de esa para esa variable tengo algunos casos que son de valores atípicos tengo que buscar algún remedio a partir de o alguna mejora al método de escalado a partir de introducir algunas estimaciones que pueden ser que pueden llegar a compensar ese problema ya sea tanto a la hora de buscar el denominador de ese cociente de normalización o de mi valor de referencia este sería un caso de variable original le aplico un zscore que me queda es decir se modifica un poco acá pero una vez que aplico por ejemplo la mediana en este que sería el z robusto por ejemplo aplicando la mediana me queda me quedaría una una distribución bastante más armónica con algo más parecido a una gaussiana que estas dos que se ven un poco ruidosas bien ahora dentro de estos procesos de transformación también vamos a tener que a veces ver algunas cuestiones que ya también ya las han las han abordado desde el momento que estuvimos trabajando con los datos de ruido y parte de algunos TP también han tenido algunas aproximaciones donde empezamos a ver que nuestras variables tienen un comportamiento de sesgo hacia derecha hacia izquierda y muchas veces es posible verificar ese sesgo directamente a partir de alguno de estos estimadores básicos de comparar cuán separada está la mediana ¿sí? la mediana con respecto a la media y calcular un índice que que me habla un poco de ese sesgo ya sea positivo o negativo pero que yo pueda ver cuán cuán inclinada hacia derecha o izquierda está mi distribución y a partir de eso tratar de aplicar alguna medida de corrección nosotros para llevar a formas como veíamos recién acá a una forma más parecida a una gaussiana muchas veces hemos acudido en el caso de ruidoso cuando pasamos de una variable que está expresada en decibeles y le aplicamos logaritmo o puede ser algunas variables sesgadas porque no sé los seguidores de una persona de un usuario de twitter hay muy pocos que tienen muchos seguidores y hay poquitos que tienen un montón entonces eso termina dando cosas así de este tipo distribuciones de leyes de potencia y cosas esas que ya hemos venido hablando que uno podría pensar en bueno yo escalé o normalicé mi variable voy a ver los valores de sesgo fíjense que para una variable para la variable original que yo evalúo tiene un valor para una que le aplico a la misma le aplico minmax sigue teniendo el mismo valor zscore y tengo el mismo valor o escalado decimal y tengo el mismo valor es decir el sesgo de una variable por más que uno la escale la normalice va a seguir estando presente y lo vamos a ir arrastrando entonces muchas veces es necesario acudir a alguna medida de transformación como las que estuvimos viendo como pueden ser algún logaritmo alguna raíz cuadrada o la inversa de la raíz cuadrada que reduce los valores reduce los valores del sesgo va a ser que la distribución sea un poquito más parecida a una a una gaussiana lo que por ahí a veces nos quita es después capacidad para interpretar un poco esos esos datos porque tenemos que andar yendo de valores logaritmos a los valores originales de la variable ahí un poco leo la otra vez cuando les les contaba les hizo unos histogramas de relacionados con twitter decía bueno tratemos de buscar un logaritmo que no sea fácil también expresar o convertir rápidamente las cantidades entonces bueno tomar un logaritmo en base 10 que digamos más más fácil de interpretar por ejemplo bueno hay veces que no podemos ir a un logaritmo de ese tipo o tenemos o la transformación logarítmica no tiene no termina de compensar el sesgo que tenemos la forma que tiene si no sé quién levantó primero la mano vi que me llevó el cartel no lo veo creo que Franco la tenía levantada antes que yo sí sí no sé si tengo la misma duda o qué onda nada prácticamente quería tratar de ver si me termina cerrando o no las medidas de normalización que vimos antes tipo el Z-score decimal mínimo máximo y después estos que son como transformaciones está un poco más intrusivas que sería bueno calcular la raíz cuadrada o aplicarle un logaritmo o la inversa esto en qué se diferenciaría una de la otra qué es particularmente lo que cambia eso no me está quedando si Franco mira acá sería sería una cuestión de de un proceso de un proceso anterior a a realizar el escalado por ejemplo no podría o o o posterior digamos escalo veo que la mi variable sigue teniendo el mismo comportamiento porque el escalado no me afecta la variabilidad que tiene no afecta la varianza digamos entonces luego de eso yo podría aplicar una transformación que tendrá que ver con que también mi función esté definida para esos valores no tengo cuestiones pensando también que estamos llevando a valores estandarizados y aplicaría una transformación para tratar de reducir ese sesgo en la en la variable que estoy analizando claro entonces es como que las transformaciones previas que hemos aplicado las normalizaciones identificamos que bueno a pesar de que cambiábamos ciertos valores de no sé el eje X tenía la misma forma hay cosas que tipo no sé vos la ves y decís che no me cambió nada para mi análisis entonces ahí vos decís bueno a ver si puedo hacer una transformación que me lo lleve a algo que yo conozco un poco más o que yo le pueda encontrar una forma común o conocida para mí ¿no? Sí así es sí lo que sí tiene que quedar claro de esto ah listo eso era básicamente esta parte acá cuando yo estandarizo ¿sí? lo importante es que independientemente los métodos que se usen debería no debería haber una modificación en la en cómo están distribuidos los datos ¿sí? eso es importante que el método de normalización no me afecta la la varianza de esa de esa variable ¿sí? ¿había otra mano más levantada? al principio cuando decías que estas normalizaciones se usan cuando vos necesitas comparar features y no podés porque están medidas en diferentes formas o las escalas son muy diversas o en medidas de distancias o KNN o clustering mi pregunta es que ahí los pasos serían ok capaz mi variable es muy ruidosa le hago alguna normalización sigue siendo ruidosa porque no me va a cambiar la distribución a lo sumo la escalo de vuelta con estos métodos robustos las transformo digamos para limpiar el centro claro las transformo claro ahí hay una secuencia mi pregunta es después el siguiente paso es todo esto lo estoy haciendo para poder usar las distancias claro en el caso de si tenés no sé un trabajo con PCA o un agrupamiento que toma distancia va a usar distancias distancias euclidianas cosas que son sensibles técnicas que son sensibles a unidades de medida entonces en esos casos necesitamos normalizar después puede haber hemos visto algunas técnicas como no sé importancia por ejemplo para sacar selección de features por ejemplo cuando estuvimos trabajando la clase anterior con reducción de dimensionalidades y todos esos temas donde hay métodos que para aprender no necesitan estar normalizados como puede ser un árbol de decisión se basan particiones sucesivas de las variables que se yo ahora hay algunos dominios donde por ejemplo si vamos a sacar variables importantes depende con el algoritmo que esté calculada las variables importantes hay veces que sí es necesario tener normalizado y hay otras veces que no es decir si el algoritmo que usamos para el que usa por ejemplo random forest en ese momento para elegir cuáles son las mejores variables tiene que ver con la ocurrencia sucesiva de tales variables yendo más cerca de la raíz del árbol en esos casos ese algoritmo no pasa nada porque está contando frecuencias está viendo otras veces pasa que hay algoritmos que sacan alguna ganancia relativa e introducen más información de los datos y en esos casos puede ser que los resultados pueden variar según si están normalizados o no entonces ahí hay diferentes matices y depende cómo vayamos a usar los datos siempre tenemos que chequear si es necesario normalizar generalmente cada algoritmo tiene la especificación y en la mayoría de los lenguajes de programación o las herramientas van a tener un parámetro que sea de normalizar o que diga que requiere los datos normalizados bien entonces y con respecto a esto yo les hablaba un poco bueno si vemos que existe un sesgo marcado de nuestras variables y necesitamos hacer alguna o alguna interpretación visual puede ser que después nosotros escalemos y por más que esté sesgada nuestra variable no no sé el proceso que vamos a usar no necesita que mis datos sean simétricos ya está no pasaría por esto el tema es si uno está haciendo algún análisis que requiere alguna exploración es decir si tengo todo concentrado en una barra acá del histograma poco me sirve para interpretar cómo son los movimientos de esa variable entonces la transformo la grafico la trato de interpretar a partir de poder ver cómo es la distribución aunque esté en escala logarítmica sirve mucho para esto también o también bueno una cosa más de esto esto también muchas de estas cosas las van a usar después cuando hay regresiones múltiples también los cambios de las transformaciones en los parámetros o de las variables para que sigan una distribución normal a veces es necesario que acudamos a algunas técnicas de este tipo para para poder hacer que un que un problema que no que a priori no cumple con el con algunos supuestos de linealidad y algunas cosas así podamos transformarlo para que cumplan y aplicar mínimos cuadrados eso creo que lo ven en enfoque estadístico del aprendizaje alguna cosa es uno de esos cursos bien dentro de lo que es la ingeniería de features también tenemos lo que serían las discretizaciones ¿sí? la discretización va a ser una reducción del dominio ¿sí? o un pasaje de un dominio continuo a un dominio discreto o de de binding ¿sí? donde vamos a vamos a pasar a tener un conjunto de etiquetas lo que va a ocurrir acá que la representación de esa variable que nosotros antes veíamos en un histograma o veíamos algunas dispersiones ahora simplemente va a ser un puñado de etiquetas y y esas etiquetas o esos procesos esas etiquetas puede puede ser un un tema muy complejo si la cantidad de etiquetas que generamos son muchas ¿sí? o puede ser algo extremadamente simple como llevado a dos estados ¿sí? las discretizaciones pueden ser de tipo supervisada o no supervisada siempre que hablemos de supervisación vamos a tener alguna variable adicional del dataset que trabaja como si fuese un target ¿sí? una variable objetivo que nos va que nos va a guiar alguna tarea en este caso la tarea es de discretizar de partir un dominio continuo en muchos subdominios muchos pedacitos que los vamos a etiquetar y y al ser supervisada va a tener la influencia de esa variable secundaria o esa variable objetivo y vamos a ir guiando esa discretización a partir de alguna medida que nos diga cuán buena es esa partición ¿sí? cuando y en el caso que no usemos que sea que sea univariada y que no no tengamos la presencia de otro dato para hacer la partición será no supervisada ¿sí? después las particiones pueden ser de dos tipos o puedo ser puedo tener una una partición top down es decir tener un par de de puntos o pocos puntos de de división y después empezar a ir haciéndolo recursivamente pero partiendo de un punto si digo bueno divido a la mitad cada mitad la divido a la mitad cada mitad la divido a la mitad entonces voy de arriba hacia abajo haciendo las divisiones o puedo decir todos los entre cada valor que tengo hay un posible punto de de separación o de división y voy a tener n menos un punto de separación entre todos mis datos ¿sí? entre cada valor y lo que voy a hacer es tratar de ir agregando hasta llegar a un solo elemento cuando hacemos estas particiones recursivas lo que decimos es que empezamos vamos a tener una jerarquía porque decimos para esta mitad tengo esta otra mitad y para cada una de las mitades tengo otras mitades y entonces me queda como una especie de pirámide donde tengo un valor inicial y un montón de particiones como si me armaría una especie de algo nosotros vamos a trabajar más que nada con algunos enfoques supervisados no supervisados y con algo top down una de las técnicas de discretización ya la conocen la vimos para atender problemas de suavizado y tiene que ver con el vining el vining define un conjunto finito de particiones que son el número de vines que voy a utilizar por eso digo que es top down parto de un conjunto pequeño de particiones y los criterios de agrupamiento pueden ser por igual frecuencia es decir la misma cantidad de observaciones en un bin o por igual ancho este sería el caso cuando yo defino un intervalo de clase si la longitud de ese intervalo de clase perdón 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 bien eh por eso no lo hago disculpa bien entonces una vez que tengo definido esos intervalos ya sea por igual frecuencia es decir tengo la misma cantidad de elementos en cada en cada cajita en cada bind o por igual ancho tengo una n cantidad de binds a partir de ir midiendo el ancho de cada intervalo una vez que tengo eso puedo definir una una medida de reemplazo esas medidas de reemplazo puede ser como vimos en el tratamiento de ruido alguna medida de tendencia central o lo que más habitual se usa en este caso es una etiqueta ¿sí? podría poner simplemente un valor entero que diga vos sos el bind1 vos sos el bind2 vos sos el bind3 vos sos el bind4 ¿sí? y pasar de tener un dominio continuo a un número o un id de bind para cada para todo un conjunto de valores no se utiliza información de la clase o de otra variable para hacer estas particiones por lo tanto es un método no supervisado y acá tengo un ejemplo supongamos que vamos a discretizar esta variable x en tres categorías si yo elijo igual ancho ¿sí? recuerden igual ancho definimos un rango o intervalo de clase para cada bin entonces agarro puedo agarrar no sé por ejemplo en este caso bueno definí tres posibles categorías de igual ancho entonces agarro el rango entre el máximo y el mínimo divido por tres porque son las tres categorías que quiero y bueno de cero a quince de quince a a treinta treinta a cuarenta y cinco y armo los 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 vines ¿sí? ¿qué problema tiene esto? y en el primero y en el último me quedaron todos los datos y me quedó un bin vacío no tiene mucho sentido estas son algunos de los problemas que a veces tiene encontrar una una cantidad adecuada de binings y definir un ancho apropiado ¿sí? también este sería el caso de igual frecuencia digo bueno yo quiero tres categorías tengo doce valores voy a tener cuatro cuatro elementos por cada binings entonces digo bueno acá tengo todos los unos ¿cuántos unos tengo? y tengo uno dos tres cuatro cinco pero solamente puedo tener cuatro por cada por cada binings entonces tengo los primeros cuatro unos los va les voy a poner el uno del quinto uno hasta uno de los once porque sería uno dos tres cuatro será dos después el otro será once los dos doce y el cuarenta y cuatro el tres es una porquería ¿no es cierto? estoy mezclando un montón estas esto van a ser algunas limitaciones que tienen estas técnicas de binings y tengo que tener mucho cuidado en no mezclar entidades adentro de cada binings ¿sí? para no tener digamos algunas inconsistencias de información porque si no estaría tratando a este binings como si fuese algo distinto de este del segundo pero a su vez el segundo tiene información del primero y tiene información del tercero ¿sí? ¿Te hago una pregunta? ¿Te hago una pregunta? Sí, ¿quién tenía una pregunta? Yo, de vuelta perdón capaz es lo que vas a decir ahora porque esto fue no supervisado iba a preguntar si nosotros no podemos agarrar y decirle algo como bueno el primer bin pone menos el primer cuartil el segundo bin el segundo cuartil o de alguna manera decirle qué asignar a dónde como para que no haga estas cosas que son medio cualcas Sí ese es un método también que podemos usar ahora más adelante viene un método por pero siguen siendo no supervisados por la ok bueno una opción adicional a esto de definir bindings puede ser una manera un poco más inteligente tratar de encontrar algún agrupamiento ¿sí? en esos datos y usar un un Kmedias que me facilitaría quedarme con cosas que sean más coherentes ¿sí? sin sin cruzar sin mezclar entidades entre dos clusters ¿sí? como hacen o dejar algunos grupos vacíos ¿sí? después tendré que ver la naturaleza de de este valor de acá del 44 que tengo acá atrás de todo ¿sí? pero muchas veces una forma de definir bindings también puede ser utilizando un algoritmo de class además de solamente ver cómo sería la división en bins cómo se construyera un histograma otros métodos de discretización no supervisado ¿sí? puede ser utilizando un ranking ¿sí? donde yo puedo definir un conjunto de una secuencia de valores es decir ordeno ordeno mis valores de menor a mayor y puedo definir una secuencia como si fuese un ranking que lo que hace es ir repitiendo para los valores que son iguales el mismo orden del ranking ¿sí? y a medida que van que van cambiando los valores los demás atrás van a ir arrastrando los ID de manera consecutiva entonces tengo todos los uno los dos ya el once tiene el tres el doce tiene cuatro el cuatro tiene cinco y ahí empiezo a achicar lo que pasa que si tengo muy pocas muy pocas repeticiones de valores empiezo a tener algunos problemas es decir no achico demasiado tampoco está bueno tener una cantidad muy grande de etiquetas bien otra 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 más lo que decía recién Victoria de los cuantiles uno también podría partir en el dominio de sus variables en cuantiles y directamente ponerle el ID de cuantil a cada rango defino defino alguna partición de cuantiles o percentiles lo que sea y agarro y a partir de eso digo bueno para el primer rango el rango del primer cuartil será el uno el dos el tres y así sucesivamente y generó algo que es parecido al binding pero que de última va a respetar la la verdadera digamos la estratificación que tienen los datos de la variable original ¿si? no me va a generar demasiadas etiquetas de uno no voy a forzar un balanceo de etiquetas a partir de decir bueno sos igual ancho sos o tenés la misma frecuencia y aparte más seguro con cuantiles que los elementos que están en ese primer cuantil son todos más o menos parecidos porque están todos cercas agrupados ahí los del segundo también otra otra técnica también es usar por ejemplo una función que de esta flor que devuelve la parte entera de los números es decir si tengo números muy grandes si trabajando con números que son muy muy grandes uno puede aplicar alguna transformación de este tipo aplico un logaritmo y me quedo con la parte entera esto bueno cuando cuando uno hace esto así va a tener una un agrupamiento muy similar al agrupamiento por binding pero fíjense que la la distribución de mis datos tiene tiene un fuerte sesgo si tengo muchos esto podría servir si tendría que por ejemplo si quisiera segmentar mi la gente en twitter si los usuarios de twitter a partir de la cantidad de seguidores que tienen probablemente haya muy poquitos acá abajo que tengan millones de seguidores y conforme vaya hacia la izquierda van a estar toda la concentración de los que no nos conoce nadie y que estamos acá bien pegaditos a cero pero que tiene una caída fuerte y va hacia hacia la derecha y tenemos una gran masa hacia izquierda de observaciones y va decayendo fuertemente hacia derecha bueno podríamos decir probar con algún con un método de transformación de estos para segmentar ese rango y decir bueno los que están acá son los que tienen más son famosos y puedo ir a ver también cuáles son las etiquetas más grandes que conseguí y ver quiénes son los usuarios que están ahí segmentando solamente los seguidores bien bien acá tienen un poquito de código R para probar eso ver cómo dan esos resultados fíjense que una pregunta dame un segundito para este dominio desde 10 a cuántos son estos 100.000 estoy sacando una muestra de 100 con reemplazo y yo le doy acá los rangos de probabilidades para que haga esto la probabilidad de que sea un valor de estos de acá es bien bajita y la probabilidad de acá arriba es un poco más alta entonces me arma esta distribución así bien sesgada a partir de un muestreo luego aplico esta función de flor con transformación logarítmica y me quedo con las etiquetas únicas que generé para poder identificar bueno a ver cómo son cómo están separados esos usuarios ustedes probablemente acá solamente tengan cuáles son la cantidad de seguidores que tiene un usuario de los que tienen en el conjunto de datos si Martín si ibas a preguntar algo ahí creo que me respondió Enrique no entendía qué hacía el flor se queda con la parte entera de un número bien entonces hasta acá son algunos métodos de discretización que trabajan de manera no supervisada existen otros métodos de discretización que probablemente ustedes ya los han tratado en aprendizaje automático no sé si habrán llegado ya a ver árboles pero hay algunos métodos que funcionan también de manera top down que es una discretización basada en entropía y va a explorar cuánta información hay en una en una variable a partir de a partir de un punto de corte que yo define ese punto de corte me refiero a decir bueno en este dominio en el dominio de no sé tengo una variable que se llama temperatura y yo digo para esa variable de temperatura cuánta información me da con respecto a una clase como puede ser va a llover o no va a llover si yo corto en tantos grados centígrados entonces para ese valor de corte yo voy a tener una cantidad de un valor de una heurística como basada en entropía que es la ganancia de información y voy a poder decidir dónde está el mejor corte o el mejor punto de separación para esa variable cuando llegue al mejor valor de ganancia de información entonces yo tengo un dataset con un montón de variables y para una variable que yo quiero discretizar esa variable A voy a considerar cada punto o cada valor de esa variable A como un posible punto de separación siempre pensando que voy a hacer una discretización de dos estados luego yo podría correr esto recursivamente para poder ir separando en más en más rangos si lo necesitara pero si necesito separar en dos lo que hago es bueno voy a calcular la entropía primero de mi variable clase o de la variable de referencia esto va a ser a partir de la cantidad de observaciones que tengo de un valor y del otro por ejemplo cuando yo les decía de llueve y no llueve va a haber una cantidad dentro de ese conjunto de datos observaciones que dicen que llueve observaciones que dicen que no llueve entonces voy a aplicar la fórmula de entropía que es la probabilidad de que llueva menos la probabilidad de que llueva por el logaritmo natural de la probabilidad de que llueva eso para que sí y para que no entonces la sumatoria de esas dos opciones luego voy a a ver cómo es la entropía de esa de cada una de las opciones de que llueva y que no llueva con respecto a un corte que yo defino para la variable que estoy analizando en ese momento por ejemplo que sea mayor a 35 grados menor a 35 grados entonces voy a ir viendo ahí estas serían todas las observaciones en el denominador S acá serían todas las observaciones para que llueva o que no llueva y y en el numerador va a ser si estoy en que llueva o no llueva con respecto al corte que yo hice ¿si? por la entropía de los valores que tengo acá de la separación que hice para ese valor de corte ¿si? entonces luego la la ganancia de información va a estar dada por la la información que me daba o el nivel a veces la entropía está asociada al nivel de desorden ¿si? de un conjunto de datos ¿si? pero también es parte ese desorden habla también de la información que provee esa dentro de ese conjunto de datos esa variable que estoy observando en este caso tendría la entropía de las clases ¿si? que es lo que calcule acá menos la entropía de esas clases con respecto a los puntos que al punto que definí de corte esto si yo tengo una un muchos valores observados puedo tener muchos valores de corte ¿si? en esa en esa variable bueno voy a ir evaluando cuál es el que maximiza esa ese valor de de ganancia de información vamos a ver un ejemplo entonces fíjense cuando yo digo voy a calcular la entropía de S ¿si? en un ejemplo de este caso digo bueno tengo una falla en cuánto con qué frecuencia falla un o-ring una goma de alguna junta para no sé un motor una tubería lo que sea el cuerito de la canilla ¿si? y falla que sí siete veces y falla no diecisiete veces ¿si? tengo unas veinticuatro de veinticuatro observaciones que tengo en siete falla en diecisiete no falla entonces vengo y digo bueno la entropía de que falle ¿si? será para el siete sobre los veinticuatro que dije por logaritmo de siete sobre veinticuatro menos diecisiete sobre veinticuatro por logaritmo de diecisiete sobre veinticuatro esto me da un valor de un valor de entropía de falla no falla ¿si? luego voy a calcular si digo bueno falla no falla de esos siete y de esos diecisiete ¿qué pasa si evalúo un corte en no sé el 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 falla a temperaturas puede fallar a temperaturas y la temperatura incide en la falla del orden y si yo tengo menores o iguales a 60 o mayores o iguales a 60 me va a decir mejor si falla o no falla voy a evaluar cómo es la temperatura con respecto a la falla entonces vengo y calculo la entropía de que falle con respecto a la temperatura temperatura si entonces esta matriz de confusión que tengo acá o matriz de contingencia también se va a generar a partir de bueno el corte que tengo fíjense que yo acá puedo tener diferentes valores de corte que me van a dar diferentes matrices si me van a cambiar las proporciones que tengo que tengo en esta matriz de confusión o en esta matriz de contingencia entonces a partir de esos distintos cortes que yo voy a ir haciendo van a ir variando las cantidades de bueno como es la la probabilidad que falle para menos de 60 por la entropía de menores a 60 para sí que sería este 0,3 y para no es 0 más que sea mayor a 60 por la entropía de que falle sí y 17 que falle no ese ese valor de entropía luego junto con este de la entropía de de la de la falla lo voy a usar para calcular la ganancia de información de la temperatura separada en 60 60 a un lado 60 al otro esto siempre lo que trata de evaluar esta este cálculo de entropía es cuán cuán puras quedan las particiones que va haciendo si si yo hago una partición y ya me devuelve no sé exactamente para 60 me dice y si son mayores a 60 son todos de tal son todos fallan sí y si son mayores a 60 hay 4 que fallan 17 que no fallan sí pero supónganse que acá para mayores a 60 todos no fallarían sí entonces me queda una separación bien pura con 60 puedo decir dividir en dos partes sin 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 valores en las otras diagonales sino que digo bueno falla no falla eso aporta dice que aporta menos desorden más información y con este valor luego voy a rankear los posibles puntos de corte para elegir cómo voy a separar esa variable ¿sí? cómo voy a discretizar en cuántas partes perdón en qué lugar voy a cortar para que sea tenga más información esa variable esto generalmente en el el algoritmo C4.5 empezó a implementar este este tipo de de estrategias de discretización para poder resolver problemas de árboles cuando las variables no eran no eran no eran categóricas ¿sí? ¿ya vieron el algoritmo de ID3? creo que sí pero no sé si en la si en la última clase de aprendizaje automático bien no bueno ¿no? sí Santiago yo tengo una pregunta con respecto a esto sí 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 pregúntame dale este acá vos estás supongo que ya es una etapa si está andando mal el internet si hay delay creo que me estoy pisando pero esto ya estás asumiendo que es una etapa en donde vos conocés que hay una cierta relación entre temperatura temperatura y y falla este ahora si estamos en un análisis exploratorio del dato primero deberíamos correr un un random forest o algo que nos diga cuáles son las variables que realmente hacen que influya la falla en este caso y después de eso ¿cómo elegir la variable? esa sería mi pregunta la variable continua no no a ver no necesariamente esto tiene que entrar sí o sí en el pipeline de de KDD directamente esto es una es una herramienta que puede estar no sé la usa alguna otros algoritmos no siempre vamos a tener que estar nosotros discretizando a mano esto porque ya probablemente esto lo van a usar indirectamente dentro de algún algoritmo de árboles de decisión que ya discretiza de manera automática probablemente vas a usar más alguno de los otros métodos anteriores para para ver algunas algunas clases que el método de entropía en sí mismo igual igual si tendrías que discretizar pensando en o querés forzar por ejemplo porque puede ser que el mejor punto de corte que encuentre que encuentre algún algoritmo de árboles no sea por ahí no tenga no tenga demasiado sentido en el dominio que estás trabajando ¿sí? entonces vos si quisieras resignar un poco de esa actitud en pos de tener mejor capacidad de explicación en ese caso por ahí podrías llegar a discretizar vos primero con este método con algún otro pensando que después vas a usar un algoritmo de clasificación basado en árboles pero que las etiquetas tengan algún sentido dentro del dominio ¿sí? eso eso sí te puede pasar y en ese caso en ese caso no no necesariamente uno a priori tiene que saber la relación que hay a ver vuelvo para atrás un cacho no necesariamente tiene que saber la relación entre la temperatura y si falla no falla ¿sí? puede ser que eso no lo sepas te lo tenés que discretizar y este y este método te puede lo podés combinar pensando en que luego la tarea que viene es de clasificación ¿sí? pero a ver me fui mucho y no te respondí no no entiendo a ver mi duda es porque capaz que por ejemplo en este caso temperatura capaz que sí te da un valor de corte óptimo pero la diferencia en ganancia de información no si vas si te vas a fijar capaz que lo que le seguía era no sé 0.255 ¿entendés? como que eso me refiero si tenés variables que están muy correlacionadas te va a pasar eso ¿sí? porque todas van a tener el mismo punto de corte prácticamente ¿sí? Santi una pregunta para ver si entiendo lo que hacemos acá en el paso 3 si hiciéramos G igual a la entropía original menos la entropía original nos daría 0 o sea que entropía SA queremos que sea lo más chiquita posible para que ganancia de información sea lo más grande o sea si entropía SA te diera 0 sería lo mejor posible mejor entre comillas pero como lo que buscáramos ahí vos lo que estás viendo es primero cuánta información tenés metida en en esta en esta tablita ¿sí? en esta tablita la entropía o el coeficiente este de desorden te dice que tenés dos conjuntos que uno tiene 7 otro tiene 17 para esos dos conjuntos vos vas a tratar de ver cómo son en esta en esta tabla a partir de este corte que vos hiciste ¿sí? esto te va a cambiar las las proporciones pues acordate que estas son la entropía mete el cálculo de entropía está metiendo la la probabilidad ¿sí? la probabilidad de elegir uno en este caso 7 sobre 24 y por 7 7 sobre 24 por logaritmo de 7 sobre 24 ¿sí? y vas a tener sumatoria de eso menos o más menos 17 sobre 24 por logaritmo de 17 sobre 24 ¿sí? eso te va a dar cómo sería el desorden que hay o la cantidad de parte de la información que está metida ya de por sí en cómo está distribuida la clase luego vas a ver para un corte que hagas de la variable que querés discretizar en este caso temperatura quiero discretizar para ese corte voy a ver cómo queda para uno de los rangos para el rango inferior cómo queda sí y no y para el rango superior cómo queda sí y no ¿sí? eso es la formulita esta de acá ¿sí? donde yo voy a tener una una de las una de las proporciones de la clase para a partir del del corte que haga ¿sí? en este caso vos tenés una de las proporciones para el corte será 3 y 3 y 0 ¿sí? y el otro será 4 y 17 ¿sí? y eso lo vas a comparar lo vas a lo vas a lo vas a lo vas a procesar diciendo bueno la probabilidad de que sea menor a 60 ¿cuánto es? y es para sería 3 ¿sí? sobre el total de S ¿sí? el total de las clases que sería la suma de esta matriz serían los 24 ¿3 sobre 3? ¿o sobre 7? no es sobre S ¿sí? S son todos lo mismo después para mayor a 60 y eso después si vas a ver las proporciones que hay de S 3 y 0 en este caso tenés 3 y 0 con respecto a a la clase que tenías ¿sí? de esta proporción y de esta otra proporción ¿sí? de 4 y 17 ¿sí? y con eso vas a sacar para cómo sería la entropía ya no de toda de todo el conjunto dividido por la clase sino de cada de la partición que vos elegiste de temperatura con respecto a las clases ¿sí? esos dos tipos de desorden uno uno como más macro que habla de cómo están distribuidas las clases ¿sí? si están hay una que es mayoritaria mucho mayor que la otra o no ¿sí? va a tener un comportamiento si están balanceadas será distinto pero además tenés que analizar cómo es justo en ese corte ¿sí? y eso lo terminás de resumir en una medida que sería esta ganancia de información donde le restarías a lo máximo que tenés de información que sería esto de cómo están cómo son las proporciones de la clase ¿cómo serían luego las proporciones de la clase para esas particiones? ¿sí? para los casos puntuales de las particiones que vas haciendo ¿sí? bien bueno esta es la última diapo y ya terminamos con o sea que en este ejemplo agregando la variable temperatura sumamos información no te entendí hola hola ¿te has puesto una consulta de recién? no importa podemos seguir creo que tengo mala conexión bien ¿alguna otra consulta? había manos levantadas vi que había me apareció un cartel no sé si bueno sigo me quedo una diapo más y termino si quieren ahora estoy volviendo con respecto a después hay un conjunto no sé hay alguien hablando es por el tema no sé si hola hola termino hay dos consultas Santiago sí pero estoy pidiendo que pregunten y no pregunten no sé si soy yo que tiene mal la red también puede ser sí pero estás con delay entonces te llega tarde ah está bien bueno déjenme terminar hasta ahí se me escucha ahí sí bueno termino esto y ahora después pregunto bien entonces decíamos ahí dentro de lo que sería ingeniería de features también vamos a encontrar algunas algunas otras maneras de convertir algún tipo de variable variable categórica también a algún tipo de variable flag o dummy variable tonta a partir de decir bueno si tengo algún estado categórico particular y quisiera y quisiera aplicar una necesitaría convertir ese estado a número porque el proceso de KDD que viene después algún algoritmo necesita números podría tomar las posibles etiquetas y decir bueno pongo una nueva variable flag que trabaja como dicotómica para esas etiquetas o podría decir también si tengo n cantidad de etiquetas para esas este también podría ponerlo convertirlo también en dos variables en lugar de decir sex flag tener masculino femenino otros y y hacer para cada uno una variable binaria que tenga 0 1 si es positivo o no es el caso este de acá también tengo n categorías y digo bueno si es si la región es de tal es norte entonces le pongo 1 en otro caso será 0 si la región es este le pongo un 1 en otro caso este flag es 0 si sur así voy generando diferentes tipos de variables con estado 0 1 o podría pensar también que si hay un orden en las etiquetas que tengo si si hay un orden también podría pensar en hacer una especie de numeración pero el sentido y poner en lugar de 0 1 poner 0 1 2 3 4 que reflejen el orden sería una especie de numerización de una variable categórica muchas veces eso solamente sirve para poder correr algunos algoritmos pero digamos uno no puede analizar la media de eso o tratar de ver las varianzas ahí con los métodos que veníamos analizando entonces solamente a a modo de tratar de poder correr los algoritmos pasa que hay hay algunos algoritmos que solo trabajan con variables numéricas aunque después haga operaciones típicas de cálculo de ajustar un árbol de decisiones que podría tener cualquier tipo variable hay algunas librerías que solamente aceptan sus datos de manera numérica me ha pasado a veces en Python en CycleLearn a veces todos los datos tienen que ser numéricos y las etiquetas hay que encodearlas o transformarlas ¿sí? pero son algunos detalles bien les dejo les dejo acá la bibliografía esta de acá arriba ténganle una mirada acá en Larousse el libro este tiene varias cosas de las que estuve mostrando del sesgo y de algunas transformaciones está bastante bien acá bueno en Han hay un poco de todo ¿sí? de lo que estuvimos viendo de preprocesamiento con esta clase de hoy terminaríamos lo que serían los temas oficiales de preprocesamiento de datos ¿sí? después acá tienen un apunte que habla un poco de rescalado estandarización normalización que está bastante bueno por ahí está un poco sesgado al lado hacia al lado de redes neuronales pero está bueno digamos las explicaciones técnicas que da en cuanto a qué es una normalización hace la separación entre normalizar estandarizar restalar que generalmente después lo vamos a ver como en un gran grupo de métodos de normalización ¿sí? y después estas son opcionales si están con tiempo el fin de semana se lee en un paper de esto que está tan bueno hablan un poco de exploración pero digamos con que lean esto esto es anexo ¿sí? bien ¿alguna consulta? sí yo tenía una pregunta ¿vale? sí el tema de la entropía se me ocurrió una posible aplicación no sé si estaría correcta o no para ver si más o menos está bien orientada la idea por ejemplo uno puede ver que hay una relación entre la cantidad de followers que una cuenta tiene en el tepe ¿no? estoy hablando la cantidad de followers que una cuenta tiene con si la cuenta es verificada o no y pues en general la gente que tiene cuenta verificada tiene más followers entonces uno lo que puede hacer es buscar algún punto de corte para ver bueno calculo la entropía a partir de la variable esta followers de o sea trato de ver si puedo deducir si la cuenta es verificada o no a partir de la entropía viendo las probabilidades y y a partir de ahí busco el punto de corte no sé si lo que pasa lo que pasa ahí Enrique es un poco lo que yo explicaba en este otro método probablemente vos tengas una concentración demasiado grande de la cantidad de followers acá y las cuentas verificadas estén acá es un supuesto que estoy haciendo las verificadas generalmente suelen ser de personas que no sé famosos o cosas que tienen suelen tener muchos usuarios puede ser que haya algún algo de ruido y haya alguna verificada que tenga dos o tres creo que había algunos casos que tienen muy pocos pero generalmente van a estar acá entonces vos vas a tener una vas a querer aplicar entropía a un rango que no va a ser simple porque vas a tener algo extremadamente denso en uno de los extremos de la distribución y vas a tener algunos muy poquitos del lado de de los que están verificados probablemente por ahí tengas que hacer alguna transformación previo a eso para ver cómo da o habría que probarlo pero puede ser se puede también componer discretizaciones o algo así medio hacer primero este corte y después si quiero hacer algún binding del lado de los del lado izquierdo o sea del lado digamos de más mezclar métodos claro algo así no sé si me digo no no perdón Santi yo con respecto a esto mismo acá sabemos que no sé como vos decís el corte se va a ver más cerca del extremo derecho si vos laburás directamente con la parte derecha de los datos para obviar todos los problemas que mencionabas capaz que se puede llegar a encontrar una mejor partición ahí no sé cómo serán los métodos en general el que hicimos nosotros en aprendizaje automático iteraba sobre todas las muestras del data frame así que ese sería el primer kilombo dos veces iterado o sea que tendrías 56.000 iteraciones aproximadamente pero después no sé si creo que no habría drama en encontrar la mejor partición no hay que ver cómo cómo responde la entropía a ese desbalanceo de cantidad de elementos que tenés bueno tendrá habría que calcularlo porque vas a tener un desbalanceo importante y cuando empieces a contar la cantidad de casos la cantidad de como es de verificados versus los otros también está redesbalanceado cuántos hay en el dataset completo de verificados versus no verificados claro entonces ahí ese desbalanceo a veces puede jugar un papel medio de meter un poco de confusión o sea vos trabajás con probabilidades si ahí no te desentendés de la cantidad de muestras sí pero bueno estás construyendo las probabilidades a partir de las proporciones que tenés ahí en esa matriz de contingencia ok no no vienen dadas esas probabilidades son las proporciones que están presentes en esa muestra que estás analizando bien bueno pasamos a a la práctica así después podemos podemos ver algunas cosas de los de los de los de los de los de los si quieren y por favor